Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Esto es Aporta o Aparta, un podcast que se reinventa más que Tony Cantó, solo que esperamos que con un poco más de sentido común. Esto no es una broma, puedes reírte. Empezamos bien, ¿eh? Bueno, hoy tenemos un podcast un poco diferente. Si todo va bien, intentaremos que sea un formato más recurrente en Aporta o Aparta, fieles a la filosofía con la que nació esta segunda temporada. Vamos a comentar un poco lo que pasa en el mundo, pero desde la perspectiva del marketing, es decir, qué o quién nos está intentando vender qué cosa detrás de cada noticia, ¿no? Detrás de cada información. Bueno, vamos allá porque, ojo, porque hay algún tema que nos ha volado la cabeza. Venga, vamos. Bueno, para empezar, como siempre, productores de bebidas espirituosas, por favor, patrocinad este podcast, porque aquí, con una cervecita, pues estaríamos más contentos. Vamos a bajar el nivel, aunque sea un cacaolato o algo. Un cacaolato. Bueno, un cacaolato también, ojo, ¿eh? Ojo, también sería buena. Una copita de vino, que estamos en tierra de vinos. Una copita de priorat, ahora que... Un puro. Un puro. Ojo, porque esto sí... La versión del padrino. Sí, sí está complicando esto. Pero bueno, sí, cualquier cosa nos vale. Aquí nosotros nos conformamos con pocos. Nuestro OKR es que nos patrocine a alguien. Ah, sí. Lo que sea. A ver, hay que explicar qué es un OKR. No, ya luego en otro podcast ya haremos texto. Bueno, y la segunda cosa, pues bueno, aquí tenemos que ir con nosotros a nuestro compañero Dani, co-founder, developer, master. Dani Fernández. Dani Fernández. Don Fernández, para los amigos. Nos acompaña hoy en este podcast, en el que vamos a comentar un poco las noticias de actualidad que nos han llamado la atención y podemos relacionarlas un poco con los temas de marketing que tratamos aquí o lo que nos están intentando vender, ¿no? Hemos seleccionado unas cuantas. ¿Cuál te gusta más? ¿Por cuál empezamos? Vamos a ver. Eurovisión, ¿no? Eurovisión. Eurovisión que ha sido... Ah, no, bueno. ¿Ha sido? No. ¿Ha sido? Eurovisión. Eurovisión que ha sido, quería decir, ha sido hace poco. No sé cuándo se va a lanzar este podcast, porque quizá tenemos otro antes. Ya veremos, bueno. Pero bueno, hace poco. Ha sido. Hace poco. Una semana o dos máximo, ¿no? ¿Hace? Hombre, no. Bueno. Tú despecha cortas y puedes... Sí, ya luego ya veremos. Ya pondremos la fecha. Bueno, en total, que... Bueno, en el festival de Eurovisión y tal, que estuvo Chanel y quedó tercera y con todo eso, ¿no? Entonces aquí había dos temas que nos llamaban la atención, que es un poco también todos los bulos que han salido sobre Chanel, ¿no? Que si era votante de Vox, que si no sé qué, que si... no sé qué historia con los bailarines también. Sí, que se había besado con una que bailaba, le han preguntado. Bueno. Después salió el tema de que el presentador italiano había dicho que dijo que como que dio un ramo de flores. Bueno, un festival. Sí, que Israel había sido eliminado del festival porque había besado a la presentadora. Bueno, una serie de bulos y mentiras que al final ha resultado ser todo falso, ¿no? Bueno, es Eurovisión Deluxe. Sí, sí, sí. Es que... Maldito morbo, ¿eh? Maldito morbo. Bueno, es el amarillismo. Sí, sí, sí. Al final, lo que hace unos meses nos reíamos que por televisión, que es a la medelux, que si programas este tipo, es el amarillismo. Necesitamos que pasen cosas. Como ha sido este año, estamos en las expectativas de ver cuántos memes se pueden hacer. Sí, sí, sí. Ha sido de las ediciones que tal vez menos cosas a nivel gracioso se han podido pasar. Sí, sí, sí. Entonces ya a la misma es el que podemos crear, ¿no? Hostia, a mí no me vale que la chica sea la tercera y haya callado mis locas. A mí lo que me interesa es que pase algo. Ya. Has abisado con alguien. Ya, ya, ya. Sí, bueno. Aquí también entramos en eso, ¿no? En la que estamos en una era donde, como todo vale, como todo vale, cualquier cosa es noticia, ¿no? Incluso se ha difundido un vídeo de este del Miquel Iseta que estaba bailando, decían, estaba bailando. Que este vídeo tiene tres años, por lo menos. O sea, ni siquiera es... Bueno, el de Ucrania, ¿no? Que también está saludando al público. Cortaron la imagen. Que hacía un saludo nazi. Sí, sí. Dijeron, no, es nazi. Simplemente estaba saludando ahí a su abuela. El chaval es nazi, pero que en ese momento no hizo nada, ¿no? En ese momento no era el caso, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Con el tema de la desinformación y tal, es curioso, lo podemos ligar también con todo el tema de Ucrania y Rusia. Sí. De que es curioso como hoy en día lo que haces como para desestabilizar, no es como bloquear las noticias del enemigo, ¿no? Sino crear tantísimos bulos y tantísima información falsa. Bueno, es como aquello, ¿no? Que yo le explico a un amigo una cosa y el amigo se lo explica a la otra y al final, del primer comentario al último, se transforma la historia diferente. Que es curioso, ¿no? Como que es una guerra que nadie sabe a ciencia cierta los datos reales. En una sociedad donde se podría saber todo, nadie sabe nada porque es que hay tantas mentiras que te ponen una noticia, ¿no? Al principio de la guerra que ponían unas imágenes de unos, de un bombardeo y tal y resulta que era de un videojuego directamente, no era ni siquiera de la guerra, ¿no? O sea... Bueno, aquí hay un movimiento, ¿no? Te salió Putin y hace un momento con la pierna extraño, ya ha estado de salud grave, se va a morir. Sí, 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 exacto. Igual... Esperemos que pase pronto. Sí, sí, sí. En todo caso, ya una cosa valiendo con la otra, ¿no? Y constantemente es la desinformación, ¿no? No tengo nada que explicar, está todo igual que ayer, qué puedo decir, qué puedo hacer para que... Y se genera con contenido y noticias y no sabes lo que es cierto, lo que es falso. Con el COVID lo vivimos también, ¿no? También. Cuando interesaba COVID, 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 llegaba un poco veranito. Claro. Ya COVID no. Claro, exacto. Ya vamos a ver el turismo belga que viene a las costas españolas. Sí, sí, no, ahora está más de moda la viruela esta del mono que ha salido hace poco. Fuertísimo, tío. Eso es bastante loco, bastante loco. Un gran acos así, ¿eh? No, 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 no te lo quieras encontrar esto, ¿eh? Pero vamos a capturar aquí. Sí, bueno, es que esto es un poco asqueroso. Vamos a censurar el vídeo, ¿eh? Es asquerosillo. Bueno. Bueno, esperemos que pase pronto, que no llegue a los límites del COVID y esto. Pero sí es curioso, ¿no? Como de repente el COVID es Satanás, ojo, ojo, todos confinados, todos no sé qué. De repente, nada, eso ya el COVID ya es más flojito, nada. Ahora la viruela del mono, ¿no? Y dices, es que es curioso porque mides los niveles de pánico social con lo que está en la agenda de los medios, ¿no? Bueno, es como la... Coño, la peli esta que salió en Netflix, de DiCaprio. La de No mires arriba, ¿no? Exacto, ¿no? Una escena que me encantó. Bueno, ha salido hace unos días ya. Bueno, sí, sí. Es dicho, ha salido como si fuera esta semana. Y esto ya, ojo, porque era en blanco y negro esta peli. Sí. Sí, sí, bueno, esta peli de No mires arriba. No mires atrás, no mires atrás. No mires atrás, arriba, arriba. No mires arriba o atrás. Bueno, total, la película esta. Y ves la escena esta cuando dan la noticia, ¿no? De que se ha caído el mundo tal y cual y al final la escena con las periodistas, cómo miden los impactos. Sí, sí, sí. Y al final lo que les interesa es medir, y es real, ¿no? Quieres medir impactos. Te da igual que la noticia sea real. Sí, sí, sí. Vaya a caerse el mundo. Sí, sí. Una pandemia mundial, no, a mí lo que me interesa es que haya impactos. Sí, 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 claro. Me voy a inventar la mayor mierda de mentira que pueda existir con tal de que mi periódico me entera. Y clickbait, y venga, adivina lo que ha hecho Chanel, no sé, lo que vas a ver te sorprenderá. Pum, ya lo tienes. El tráfico, el click, la venta barata, ¿no? O sea, todo vale con tal de tener audiencia. Que realmente siempre ha sido, sí, un poco. Lo que pasa es que ahora la caja tonta no es la tele, la caja tonta pues es la pantalla del móvil o el canal que estés mirando en este momento, ¿no? Curioso, curioso. Sin dejar Eurovisión también ha sido divertido, relacionado con el marketing, el tuit que hizo Pescanova con el bueno cantante de Erasmus, banda mítica donde las haya, de mi adolescencia, que volvieron a resurgir vestido de marinerito y Pescanova pues hizo el tuit este de nosotros ya hemos ganado. Coño, pues bien pensado, ¿no? O sea, realmente un ejemplo de buena comunicación, ¿no? Pero bueno, tiene el estilista, ¿cómo se le ocurre poner el chubasquero al chaval? Es que, yo que sé, para destacar ya es que vale todo. Había Peñaco disfrazada de lobo, o sea, a ver, al final... Bueno, ojo, porque se habla del Hola Bebé, del cantante este de Rumanía de la canción. ¿Veis? Ah, sí, sí, sí. Hostia, la tengo aquí, tío, la canción es y no me se me va así todo el día. Hola, bebé. Sí, sí, sí. Bueno, había polémica también con el tema de Rumanía, ¿no? Con los puntos y tal. Eso no me he enterado mucho yo. Bueno, también hay que ver en el sistema de puntos el día antes y total, que también dijeron, es que es fuerte, dijeron que España hubiera ganado porque en el sistema de puntos o tal, hicieron la explicación, España hubiera quedado igual. Sí, ¿no? Al final era, hostia, la chica esta no la queríamos, ha quedado tercera, ahora es la hostia de Chanel, y ahora es que el sistema de puntos hubiera ganado, bueno, tío, eh... Sí, 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 eso también ha sido fuerte, ¿no? Como el movimiento social cuando, al menos aquí, quizá, no sé si en todos sitios, pero al menos aquí cuando ganó Chanel como representante por encima de Rigoberta, bueno, un movimiento de, no, es que al final es que van a lo clásico y tal, y al final ahora resulta que Chanel era perfecta, ¿no? Era como... Sí. Y la misma Rigoberta ha salido diciendo, ¿no? Mira, seguramente nosotros no hubiéramos quedado tan, tan, tan arriba, ¿no? Porque era, pues, una propuesta quizá más indie, más... Era el tuit esperado, ¿eh? El tuit de Rigoberta era como ver qué se dice ahora, ¿no? Cuando la chica tampoco tiene culpa de nada, ¿no? No, no, claro, no. Pero sí que a Chanel se le pegaron muchos palos, como puede ser que España vaya con este tipo de canción, bueno, le caía el espíritu, ¿no? O el comentarista de Italiano que decía que Chanel era como la Jennifer López barata, que Jennifer López, pero yo no sé, solo hay una, quedó tercera. Sí, sí, sí. Tengo que mirar un rabo de flores, te pedí el perdón, con lo cual, bueno, a veces más vale... Más vale callarse, ¿no? También, no, a ver, la chica te gustará más o menos, pero al menos la propuesta, con el nivel que había, pues destacaba, la verdad. A mí de espectacularidad, bueno, fue lo mejor que hubo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a mandar nuestro currículum para comentar Eurovisión el año que viene, yo creo que estamos preparados, ¿eh? Sí. Two points. Para comentar, para dar puntos veo que aún estás verde, estás verde. Sí, vale. Bueno, vamos a pasar a otra noticia, que esto ya no da para más. No da para más, no da para más. A ver, ¿cuál tema más te gusta? A ver. Bueno, vamos a mandar con dos más, a través de la... Hablando ya del amarillismo, de inventarse cosas, yo soy un hombre futbolero, que me encanta el fútbol. Ah, vale, ya sé por dónde vas. Estaba de Mbappé, el jugador del PSG, que tiene ficha por el Madrid, tal y cual. El otro día fueron a Qatar a hacer un evento, se ve, y el chaval salió y se tapó el escudo. Se tapó, se puso cualquier mano en el pecho y se me cayó el lápiz. Ojo, déjalo, que de ahí no pasa. De ahí no pasa. Se le puso el papel, que se tapó el pecho en el escudo, tal y cual, y a partir de aquí ya, bueno, es que se ha tapado el escudo del PSG, porque seguro que mañana ficha, porque tal, cual, al final simplemente, era Accor Hotels, o como no se pronunciaron, una cadena francesa de hoteles que era patrocinador del PSG, pero en ese camisetas no podía salir, por lo que fuera, no nos ha explicado mucho más, y él se equivocó de polo. Y se puso, se tapó. Entonces, ya se ha liado, ya se ha liado. Es que al final es eso, nos agarramos a un clavo ardiente, cualquier tontería sacada de contexto también, puede ser objeto de... Tengo que llenar páginas, ¿no? O sea, tengo que llenar la página del periódico, y no sé qué decir, hostia, ver qué ha pasado, y mira, el chaval se ha tapado con la mano en el pecho, un blog, boom, una página, un blog, un vídeo, un podcast sobre... No, no, es que el chaval ha hecho esto. Es que la calidad, últimamente la calidad de las noticias de algunos medios es para... Es para... Que ya está, porque si yo como buen culé, pues mejor que hablen de estas cosas, que hablen de nuestro estilo de fútbol, que también vamos a... Sí, 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 sí. Bueno, mira, ahora que sacas esto, está interesante también hablar de TikTok, que se ha confirmado como patrocinador de la UEFA Woman Euro 2022, ¿no? ¿2022 es? ¿O 2023? ¿23, supongo que...? Sí, ¿no? Bueno, no sé, bueno. La siguiente, la siguiente. La siguiente Woman Euro. Hablando de esto, digo, porque el femenino del Barça que está tan a tope, ¿no? Y el fútbol femenino en general está haciendo como una... Bueno, se ha hecho... Bueno, también veníamos con el tema del Camp Nou, que llenaron a nivel de fútbol femenino, han batido el récord, su propio récord lo han batido el mismo mes. Me parece que TikTok hace una estrategia interesante, ¿no? Igual que también ha sacado el tema del TikTok Pulse, que es el tema de repartir los beneficios de contenidos, con lo cual TikTok se está asentando como una plataforma de referencia, ¿no? Sí, sí, sí. Su estrategia es... Bueno. TikTok está intentando, ¿no?, con una estrategia que quiere como limpiar esa imagen de plataforma china que puede generar cierto recelo, ¿no?, aquí en Occidente por cuestiones de branding, ¿no? Quizás estamos más acostumbrados a que nos roben los datos los americanos, los chinos, pues quizás tenemos más recelo, ¿no? Entonces, pues quizás jugando un poco a limpiar esta imagen, está apostando por unas estrategias más abiertas, más transparentes, ¿no?, de repartir beneficios publicitarios, patrocinar la Eurocopa femenina para mostrarse como una plataforma, pues, feminista, moderna, abierta, ¿no? Me parece bien. Yo creo que el deporte femenino necesita también que... Sí, apuesten, ¿no? Que se demuestre y también se puede generar algo que con el masculino. Sí, sí, porque siempre está el debate este típico de, ¿no?, es que lo masculino regenera más, ¿no? Claro, también... Inviertes más. También inviertes más, entonces es un pez que se muerde la cola. Quizás es una tendencia que puede cambiar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo como no sé ni el uno ni el otro, pues me voy a dar un poco igual. Y a partir del fútbol, ya le emparo con otra noticia, que es el tema del metaverso. ¡Ojo! Ojo, ojo, ojo con el metaverso. Ojo, porque esto... ¿Yo? Esto me ha petado la cabeza como... ¿Tú tenías jabotel? ¿No tenías jabotel? Yo no tenía jabotel. Hostia, se vea una maravilla. ¿Sabes lo que era jabotel? Es un puto pureta. Un jabotel, mira, que la Paula lo tenía jabotel. Esto era como una especie de chat, que había unos muñequitos, ¿no? Unos muñequitos. Tú podías ir ahí, pues yo qué sé, moviéndote, y había como un mundo ahí, hablando y tal, chateando. Era como un chat, pero en vez de chatear tal cual, pues tenías tu muñequito, ¿no? Yo me imagino el metaverso así, ¿sabes? Hostia. Como jabotel. Digo, joder, esto ya es añejos, esto existe en 2010. Ya, a mí lo que tiene que molar es decir a tus padres, hostia, va Dani, vente a comer hoy. No te preocupes, va mi muñequito, cena con ellos, me quedo en casa con una birra. Sí, 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 puedes dejarlo en automático, ¿no? Exacto. Con un chatbot de estos, de respuestas... Hostia, es que era una herramienta para vagos. No vamos a hacer nada, ¿no? Todo con el metaverso este raro y no vamos a arrancar. No sé, no sé, pero bueno, vamos a la noticia, porque bueno, sí, total. Que han vertido la liga y van a intenciones creando el metaverso Triverse para dar la liga. La liga en el metaverso. Y la pregunta está, si ya, poniendo tecnología como es el VAR, ha costado, ¿cómo le metan esto? Bueno, no sé, o sea, y lo bueno es que, ¿cómo era que van a dar las recompensas con NFTs? Es que estamos en un mundo en el que me parece que todo es absurdo, ¿no? No, no, no. Ojo, ¿eh? O sea, pasa bien, el partido de fútbol del metaverso recibiendo NFTs con una tecnología blockchain, ¿pero qué coño, pero qué mierda? El podcast es en castellano o en inglés. No, es que es verdad, es que es muy loco, ¿eh? O sea, ¿dónde ha quedado el de ir al VAR a ver el partido? No el VAR del VAR, o sea, el VAR del VAR de la cerveza. El VAR de la cerveza, el VAR de la cerveza. ¿Dónde ha quedado ir ahí a ver? No, no, es que ahora nos vamos a reunir en Discord porque luego vamos a ir al metaverso para hacer no sé qué de los NFTs. No sé, yo a veces tengo miedo, ¿eh? Sí, yo tengo un poco de miedo. Sí, sí. No, no, es que es una mierda todo. Es una mierda. No sé, yo tengo que reconocer... A mí como buen futbolero me da miedo. Tengo que reconocer que al Jabotel le veo posibilidades. Yo recuperaría a Jabotel. Yo lo instalaré. ¿Qué? Lo instalaré o me lo bajaré. Y el Jabotel era... Yo era una especie de sings a lo cúter, pero en plan chat. Está guay, está divertido. Pues yo me lo imagino un poco así. En plan... Yo creo que esto da para un tuit, ¿eh? O sea, al ver... Sí, sí. Como Jabotel. Como Jabotel. Es que, ojo, ¿eh? No sé por qué me ha venido esto a la cabeza porque tampoco realmente, no sé, era un poco extraño todo. Bueno, está bien. Pero bueno, ya otro día haremos un podcast de Jabotel. ¿Qué más? A ver, ¿qué noticia más así está interesante así para comentar? Bueno, si ya vamos con TikTok y tal, desde el último estaba leyendo, ¿no? Que se ve como el ranking de las redes, de las formas de redes sociales más importante. Ah, sí, sí, sí. Independientemente Facebook está ahí arriba, ¿no? Y todo el mundo, Wall Street y tal, ¿no? Y hablando de España, me ha sido curioso y me he leído la noticia y supongo que es verdad. No tengo que creer, ¿no? Igual con otras cosas que hemos hablado antes, ¿no? Sería que en España el orden sería WhatsApp, en tercera posición Spotify, en cuarta Twitch. Y la segunda es Tinder. O sea, es un país de cachondos mentales. Ya, yo esto es seguro que... ¿Dónde lo has visto esto? Esto te lo pasaba en la vanguardia, tío. Esto en la vanguardia, ¿eh? Y se ve que en España, en los tu últimos años... Es que igual me cuesta creer, ¿no? O sea, por encima del Instagram... Bueno, es dos años encerrados en casa, los solteros tienen sus necesidades y ahora pues... Pues será como... Otra cosa, también ha ido el documental este del mentiro, del estafador... Yo creo que también a lo mejor se ha... Sí, la gente ha visto el documental y ha dicho, me voy a meter en un estafador. Y a un casado que se aburre, ha dicho, vamos para allí. Muy bien, muy bien. Y es curioso, ¿no? Como en España, pues... Instagram, TikTok... Nada, Paula, hay que invertir en Tinder. Ya, ya, no. Bueno, ojo, ¿eh? Esto hay que estudiarlo, ¿eh? Las estrategias de publicidad en Tinder que no se ha tocado esto, ¿eh? No. Mark le molaría. Sí. Mark es el comprador de cámara. Sí, 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 está ahí. Vale. Entonces, bueno, como les dije, me ha parecido interesante, ¿no? Whatsapp, Tinder, Spotify y Twitch. Ya, 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 ya. Hostia, pues me parece curioso por encima de otras plataformas, ¿no? Como YouTube. Más que YouTube. O sea, ¿me estás diciendo que hay más consumo de horas de pantalla en Tinder que en YouTube? Este año, de momento, sí. Es lo que dice la vanguardia. A lo mejor lo ha hecho el becario, ¿eh? Ya, ya, pues sí. A lo mejor el pavo se le dio la pinza y ha inventado todo porque ya rápido y acaba las prácticas. Sí, 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 podría ser. Pero, en principio... Podría ser, podría ser. Bueno, pues otra noticia es el tema de Google que le han multado por violar la RGPD. Yo los denunciaría por actualizar Analytics cuando les sale del PIB. No, no, ya sé por dónde vas. No, no, Analytics, Google Ads, o sea, qué va a ser... Encima son los máquinas porque actualizan la herramienta pero ¿para qué voy a hacer tutoriales? No, no, o sea... ¿Para qué le voy a explicar yo nada a esta gente? Pero estate quieto, Google. O sea, estate quieto, hombre, que no es que estamos perdiendo más horas en aprender a utilizar las herramientas que en utilizándolas. Está en toda su jornada. Amenaza... Yo los amenazo. Amenaza a Google. Directa amenaza en directa a Google. ¡Uy! Si no paran de actualizar la plataforma de Ads dejaremos... No, no, no. No dejaremos de ofrecer este servicio. No, no, no. Me he arrepintido. Era nada. Era broma. Era broma. Pero no la hagas más. Exacto. Nos jode muchísimo. Nos jode muchísimo tener que aprender todo. Pero bueno, no te me desvíes del tema. Es verdad que cambian las plataformas cada dos días. Pero el tema es que los han multado por violación de la ley de la protección de datos. Esto va un poco enlazado con el tema de los anuncios y de la privacidad en los anuncios en Internet. Porque bueno, el tema de las cookies, del seguimiento, etcétera, etcétera, pues esto está un poco en entredicho, ¿no? Un poco con vacíos legales y demás. Pero sí que es cierto que parece que vuelva en la línea también con el nuevo Analytics y demás de intentar... Obviar. Obviar, bueno, dices... Bueno, o sea... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo para que se entienda de una manera no muy técnica? Díselo, díselo. O sea, digamos que funcionará más con eventos y con embudos de conversión propios creados que en intentar saber todos los datos posibles de la procedencia de tus clientes, ¿no? O sea, intentar buscar poner el valor en otro sitio. A mí es la sensación que me está dando... Sí, poner en valor la interacción. Ya nos vamos a olvidar de no es que hay tanta gente llegando a mi página. No, no. ¿Tu página qué le pasa? O sea, ¿qué ocurre en tu página? De hecho, en el Analytics 4, si quieres restringir demasiado la segmentación de los datos, directamente no te los muestra. Supongo que porque se consideró que se estaba violando la privacidad, ¿no? de si tú quieres ver los usuarios exactos que entraron un día en concreto tal, 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 quizá esto ya está vulnerando la... Sí, que esto lo hemos aprendido de seguir otros compañeros que hablan del tema, no porque los amigos de Google hayan decidido explicarlo bien de saque. No, 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 es que Google, a ver, tenemos una relación de amor-odio, ¿no? Google es como tu suegra. Bueno, como la suegra. ¿Por qué? ¿Por qué se está ataque a mi suegra ahora? Claro. No, Google es como la suegra en general, me refiero. Es una relación de amor-odio. Ya, ya, ya. Bueno, esto ya te explicarás tú con esto, ¿vale? Yo no quiero hacer comentarios en el suito. No me quiero mojar, ¿vale? No soy tan radical como tú. Y ahora es un directo de Twitch explicando la comparación Google-suegras, pros-contras, etc. Y yo no me voy a meter. ¿Vale? Pues bueno, ¿qué más? ¿Alguna noticia más o quieres acabar con la suegra? Katy Perry. Katy Perry... Bueno, sí. Ah, bueno, esto está curioso del anuncio. El spot de Just Eat. Ha hecho una campaña internacional Just Eat con Katy Perry como protagonista. Un spot... No sé si lo has visto. Está... Yo creo que la ha hecho creo McCann. McCann Londres, sí. Bueno... Un spot de billete. Sí, sí. Solo tener a Katy Perry barato ya no tiene que ser. Eso ya para empezar. Luego también está interesante la estética, ¿no? Como muy videoclipera. Muy... Muy cuidada. Bueno, es que es un videoclip. Sí, sí, es un videoclip total. La idea que va cantando y es mejor un videoclip. Lo bueno es que Just Eat ya lo hacía desde hace tiempo que a mí va a ser lo hizo de Snoop Dogg. Con Snoop Dogg. Sí, sigue con el mismo claim. Bueno, es una campaña que está curiosa, ¿no? Con el claim este de... ¿Cómo es ahora? Que se me ha ido la olla. ¿Cómo es eso que aparece al principio del anuncio, hombre? Que dicen... Es que me lo vas a hacer buscar. Me lo vas a hacer buscar. No me acuerdo. Encima está en inglés. Ya sabes que yo... No, que no. Que está traducido. Te lo digo yo. Que está traducido. Espérate que no va, ¿eh, ahora? Que nos expectan. Vamos a la publicidad. Entretiene. Entretiene con algo. Canta o algo. ¿Habéis escuchado nunca de Wallman's? Bueno, ahora no va. Ahora no va. Porque no va a llegar al wifi aquí. Bueno, ya lo ponemos sobreimpreso aquí. Sí, lo pondremos sobreimpreso, sí. Eso. Alguien dijo. Alguien dijo que en inglés es somebody say, ¿no? Did somebody say, sí. Exacto. Bueno, que siguen con este mismo claim. Y bueno, que la campaña está bien producida, ¿no? Es interesante a nivel estético. Y suavemente es una masa de arte y de fotografía. Es pegadizo, se hace mirar, ¿no? A nivel de producción y tal. Sí, del mismo nivel que la Super Bowl Española la Copa del Rey con Alaska con Mario Baquerizo. Bueno, cada uno con los recursos que tiene. Es que al final es así. Pues, ¿qué más? ¿Alguna cosa más? ¿O qué? Voy a... Yo creo que no tengo nada más. No, ya está. Creo que ya está. Ya está. Venga, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Ha sido una prueba piloto. Sí, a ver qué tal. A ver cómo va. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Si queréis proponer cosas, participar... Ya próximamente tenemos que empezar a plantearnos ya de recibir invitados, ¿no? Este podcast, invitados... Tu madre quiere venir. Tu madre quiere venir. Bueno, pues es interesante. Un caso interesante de la vida, de persona que sabe de la vida, ¿no? Pues... No te creas. Bueno, pues que venga tu suegra. Que venga tu suegra. Y le explicamos lo de Google, ¿no? Venga. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿vale? Si queréis participar pues lo podéis seguir en redes sociales, lo podéis escribir en aporta.alón.com y, bueno, por donde queráis. Vamos, estamos aquí. Estamos online. Paula está atenta a los comentarios de la gente. Y nada, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!